¿Pudiese hacer uso también del micrófono de aquel lado, por favor? Desde luego, diputado, puedo hacerlo. ¿Pudiese hacer uso también del micrófono? Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador seguirá velando por el bienestar de los grupos más vulnerables de la población. Por eso, se continuará apoyando a los niños con cáncer y a todos aquellos que tengan una enfermedad que genera gastos catastróficos por medio del Fondo. Para quienes no saben cómo opera el Fondo de Salud para el Bienestar, necesito hacerles las siguientes precisiones. Primero, es necesario aclarar que con esta reforma no existe riesgo de que se acaben los recursos del Fondo. Por eso, de manera contundente, le exijo a la oposición que deje de lucrar políticamente con un tema tan sensible como es la salud. Ya basta de querer esconder sus omisiones y de querer ocultar con falsa información el Estado tan ruin en que dejaron el sistema de salud. Justamente, uno de los temas centrales de la reforma es garantizar una reserva que suma dos veces lo presupuestado para el Fondo en 2020, lo cual se traduce en una reserva que alcanzaría para cubrir por sí sola tres veces el gasto promedio en los últimos años. Y, en segundo lugar, es necesario conocer cómo se componen sus ingresos y egresos, lo cual es muy sencillo. El 11% del recurso presupuestado cada año para la protección social en salud es destinado al Fondo. Al segundo trimestre de 2020, el Fondo contaba con 97 mil millones de pesos. Ahora, les pediré que presten mucha atención para que no se confundan y, sobre todo, para que ya dejen de mentirle al pueblo de México. Revisando los montos históricos del Fondo, desde 2012 a la fecha, podemos observar que, en promedio, cada año se ingresaban 16 mil millones de pesos al Fondo, los cuales provenían en 87% del presupuesto federal y únicamente el 13% de las entidades federativas. Ah, por cierto, desde 2018, para que ya no sigan diciendo cosas, las entidades federativas ya no aportan, aun cuando los artículos 77 bis 13 y 77 bis 17 lo mandatan. Y, aun cuando solamente aportaban ese porcentaje, el 100% de los recursos del Fondo se gastan en beneficio de las familias de los Estados Federados. Por favor, ya dejen de buscar pretextos para evitar que, ante una situación de emergencia que nos está costando vidas, el gobierno pueda contar con los recursos para atender lo que hoy importa. Y lo que importa es salvar vidas y que pueda contar con recursos para adquirir la vacuna sin descuidar la atención de las enfermedades que generan gastos catastróficos. Es importante señalar que, de esos 16 mil millones, se gastaban al año 11 mil millones. Es decir, que los ingresos anuales pueden cubrir perfectamente los egresos y queda un remanente aproximado de 5 mil millones de pesos. Tan solo el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 destinará 16 mil 703 millones de pesos al fondo, el cual, reitero, no desaparece. Y por ello, no ha lugar a las inquietudes de las participantes en el Parlamento Abierto del día de ayer respecto a la certeza de que habrá recursos plenamente etiquetados para cubrir los apoyos, para cubrir a los beneficiarios que hoy ya reciben el apoyo y a los demás que se vayan incorporando a la atención. ¡Mentira! ¡Que se extingue el fideicomiso! ¡Dejen de confundir a la gente! Y por si no fuera poco, aunado al estudio de análisis de la disponibilidad del fideicomiso del fondo para el bienestar realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, este concluye que, de seguir con dicho comportamiento, el fondo cuenta con los recursos suficientes para continuar apoyando a los niños con cáncer y a sus familias. Enfermedad que, por cierto, a mi familia y a mí nos ha quitado seres muy queridos, adultos y niños. Ustedes dicen que al aprobar esto, dejaríamos sin recursos al fondo y desprotegidos a los beneficiarios, pero es totalmente falso. ¿Ya notaron que sus cuentas no les salen? Finalmente, ¿no se dan cuenta que estamos en una verdadera crisis de salud? Entiendan que la transferencia de estos recursos es para atender la pandemia. La pandemia es irrepetible, irrepetible, pero hoy es fundamental para salvar vidas. Hay que tomar decisiones extraordinarias y las vamos a tomar. Eso le ofrecimos a la gente y no les vamos a fallar. Si realmente les preocupa la salud de México, dejen de lado la mezquindad y ayuden a salvar vidas. Sean conscientes. Pueblo de México, que se escuche fuerte y claro, al usar este fondo, no se desprotege a la población sin seguridad social. Al contrario, al no usarlo, sí la pondríamos en riesgo frente al COVID. Y no solo a ese sector, sino a todas las familias mexicanas. En este gobierno no vamos a subordinarnos a caprichos de los partidos políticos de la oposición. Y les recuerdo, o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separados. Y finalmente, por el bienestar del pueblo de México. A la 4T, nadie la va a parar. Muchas gracias.